hola hola hoy les voy a mostrar cómo poner una coleta miren es muy fácil vamos a trenzar nuestro pelo una vez trenzado vamos a hacer esta forma vamos a ir haciendo como digamos enrollándola poco a poco de esta forma más o menos siempre cuidando que nuestra parte nos quede así lo que viene siendo esta parte de aquí que quede por abajo entonces vamos a empezar a trenzar la ahora sí con nuestro tiento vamos a que quede un poquito macicito aquí para que no se nos vaya a salir de nuestra trenza vamos a ir cruzando por arriba y luego acá por abajo siempre cuidando de que vaya quedando muy apretadita sí entonces ahí vamos recuerda que estas coletas las puedes utilizar en algún evento de danza ceremonia incluso hasta para la vida diaria si tú las quieres traer pero terminamos vamos a terminar en esta parte de aquí abajo aquí reforzamos dándole una vuelta más completa y más apretadita y vamos a hacer lo que viene siendo voy a voltear un poco para que vean que el nudo nos va a quedar por la parte de abajo si gustas puedes hacerle un moñito o simplemente nada más que quede apretadita y así es como va a lucir nuestra coleta miren saludos